¿Qué son los trabajos hechos con la memoria? Bueno, son trabajos hechos con la memoria, básicamente voy juntando objetos, papeles y después me acuerdo de ellos y los empiezo a trabajar. Cuando digo lo empiezo a trabajar, lo empiezo a trabajar en mi mente porque estas cosas se pueden demorar de repente 20 años en ver una vida nueva, no tengo mucho apremio por hacerlas tampoco, entonces se demoran, se demoran bastante en el horno de la cabeza. Hola, soy Benjamín Lira, los quiero invitar a mi exposición Collage, construcciones y ensamblaje en la Sala Casco, se abre el 16 de mayo y va a estar abierta hasta el día 13 de julio, ojalá que la puedan ver, es una oportunidad de ver un trabajo que no se ha mostrado nunca antes. Gracias. Gracias. Gracias.